Diego Torrens es el Secretario de Organización de la Comisión Directiva del SOEA. Diego, ¿cómo va la preparación del tradicional sorteo para el Día del Aceitero? Bueno, los preparativos ya tenemos casi todo listo. Bueno, el cual esperando el día, que va a ser el próximo viernes 27, a partir de las 15 horas, todos los compañeros y compañeras van a poder disfrutar del sorteo tradicional por el Día del Trabajador Aceitero. Bueno, con la particularidad de este año, que bueno, a raíz de la pandemia que se está sufriendo a nivel mundial, bueno, lo tuvimos que adaptar y bueno, y la comisión hemos decidido en respetar los tradicionales sorteos que se hacen por el Día del Trabajador Aceitero. ¿La forma de hacerlo va a ser bastante parecida? Sí, va a ser la misma modalidad que se hace cuando hacemos el camping. La particularidad es que bueno, que este año van a entrar todos los afiliados y afiliadas, no van a tener que hacer ningún trámite ni compra de ningún ticket. Solamente cuando están afiliados participan del sorteo. Todos aquellos compañeros, obviamente, antes del mes de octubre, que sean afiliados van a participar. Otra de las particularidades es que bueno, la cuponera, todos los delegados de cada empresa son los encargados de llenarla, en el cual cada delegado de cada empresa va a tener un listado, o sea, en el listado de cupones en el cual son los participantes del sorteo. En aquellas empresas donde no hay delegado, por ejemplo, las contratistas, bueno, un miembro de comisión directiva va a ser el encargado de ponerlas dentro de la urna. Y también, bueno, va a haber otra urna en la cual van a estar los premios a sortear. Pero siempre todos afiliados hasta el último día de septiembre. Exacto, sí, sí, hasta el último día de septiembre son los aptos para el sorteo. Recordemos cómo es la verificación, porque sé que intervienen los escribanos o escribanas desde el primer momento. Sí, sí, ese mismo viernes, antes del sorteo, se van a llenar los cupones, donde va a estar una escribana y bueno, el evento de llenar de cupones va a estar filmado, donde después, bueno, vamos a pasar las imágenes, la urna va a quedar sellada, así que bueno, y contactada por, una por los mismos delegados, que son los mismos que lo van a llenar, y otra por escribanos públicos. Así que cuando llegue el momento del sorteo, se destapa la urna y ahí empezaremos con el sorteo. Y mientras tanto, se estaba verificando que todos los afiliados estén, pero a su vez, ¿cada cual puede verificarse a sí mismo? Sí, nosotros ya, a través de los delegados, mandamos los listados para que los puedan corroborar. También aquellos que por ahí no pueden tener la posibilidad de estar dentro de fábrica, lo pueden ver a partir de hoy en la página oficial del sindicato, ahí va a haber un link donde pueden entrar y bueno, ver el padrón de los que están aptos para el sorteo. Muy bien. La transmisión va a ser en vivo a partir de las 15 horas, lo que dure. Sí, va a ser a partir de las 15 horas, bueno, donde arrancaremos a esa hora. Lo primero es donde vamos a mostrar cómo se han cargado los cupones, cómo los compañeros delegados han llenado la cuponera. Y bueno, una vez que tengamos eso y esté todo listo, empezaremos los sorteos, como bien dijiste vos en vivo. Y bueno, a terminar, una vez que arrancamos, vamos a estar sorteando 160 premios en total, en los cuales, bueno, hay dos cero kilómetros, uno que es cedido por la Mutual en Piaba, bueno, hay motos cero kilómetros. Y bueno, después el resto son todas órdenes de compra, donde el compañero después en distintos lugares donde los mandemos va a ir a retirar su premio. La cantidad de premios aumentó este año. Sí, es una excepcionalidad que hicimos por no poder hacer el evento normalmente. Todo el gasto que se hace habitual en el Pignia Sectera, como lo decimos nosotros, se puso en los sorteos. Así que bueno, decidimos hacer esa cantidad de premios, excepcional por este año. Y bueno, y todo el gasto que se hace en la fiesta, volcarlo en esos premios. Muchas gracias, bueno, y estaremos siguiendo el tema. Ah, tengo entendido que durante la transmisión se podrán ir siguiendo los datos de los ganadores también. Sí, sí, a través de la página web, en la transmisión, a medida que van a ir sorteando los ganadores, se van a poder ir viendo el listado. Ese mismo listado obviamente va a quedar para que después lo chequeen, aquel que no lo pudo ver. Y bueno, desde ya también invitar que vayan suscribiéndose suscribiéndose al canal de YouTube oficial del sindicato, que lo pueden buscar como SOEA, así es más fácil. Y bueno, así ya el día de la transmisión pueden verlo por ahí también. Así es, hay un canal de YouTube que está en desarrollo, que se va a poder ver incrustado el video dentro de la página web oficial, pero también se va a poder seguir independientemente por la aplicación de YouTube. Exactamente, sí, era la idea. Que bueno, que lo puedan ver a través de la página. Y aquel, bueno, que no tenga accesibilidad a la aplicación en un teléfono, lo pueda ver en cualquier método que lo tenga. Claro, también los Smart TV, sí. Exactamente, sí, aquel que puede verlo en la casa con un televisor, mejor todavía. Muchas gracias, Diego. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.